Saludos compañeros en el estudio de toda la audiencia que nos está sintonizando. Nosotros nos hemos trasladado hasta el sector de Agricasa, a la entrada principal, donde una gran cantidad de subcontratistas, diríamos unos 30, por lo menos unos 30 volqueteros, incómodos, inquietos, porque no se les ha pagado ya desde hace varios días, y en este momento nosotros platicamos con uno de ellos. Don Carlos Betancourt, ¿en qué consiste su denuncia? Bueno, como verán ustedes, estamos todos reunidos aquí, buscando un apoyo que llevamos largo tiempo de buscar y no podemos encontrar. La mayoría son volqueteros, y no son solo volqueteros, somos contratistas y dueños del equipo que se establece aquí ayudando y trabajando para Agricasa. No somos simples personas, no nos han respetado desde que empezamos a trabajar con Agricasa. Desconozco los cambios que han sucedido aquí, desconozco totalmente. Nosotros tuvimos un contrato con una persona que la compañía se llama CTO. CTO, la persona que nosotros tuvimos palabra y nunca tuvimos problema, la mataron. Ok, de ahí para acá, no sabemos ni quién es responsable. Aparentemente parece que la señora es Dina Solari Almendares de Leyva. Aquí tiene un documento firmado. Ella, cuando nosotros solicitamos un aumento y no se nos otorgó, hicimos un paro aquí. Entonces nos intimidaron y nos dijeron que no podíamos. Aquí yo se lo puedo leer o después usted le saca una foto para leerlo. Este, que no podíamos hacer paro ni huelgas ni nada. ¿Me está entendiendo? Pero ellos sí se comprometieron a pagar cada 25 días. Cosas que no han cumplido. Llevan cuatro meses, media docena de barcos, metiendo a intermediarios para que le esté tapando el hambre a la mayoría de la gente aquí, cobrándonos intereses por ayudarnos, porque esta señora o agrecasa es la que no cumple el pedido de la palabra que nos han hecho. Entonces nosotros ya estamos un poco desesperados. Pasamos el año nuevo sin que nuestros hijos tuvieran una oportunidad de inscribirlos en la escuela. Todas esas situaciones que nos tienen a bastante molestos. Ahora, nosotros hemos pedido hablar con ellos. A nosotros nos corren aquí realmente, que nada tiene que ver con nosotros. La otra persona, el CTO, la oficina está cerrada. Hace meses que está cerrada, con candados. Jamás nos avisan por teléfono que hay un pago cada cuatro o cinco meses que vayamos al banco a cobrar. No se les mira la cara a esta gente. Entonces, olvídese que estamos un poco preocupados por esa situación. No vinimos a hacer un problema. Vinimos a que nos escuchen y no nos quieren escuchar. Pienso que ellos son tan responsables como contratistas. Ahora un compañero habló con una muchacha ahí que pusiera una operadora. Dijo, yo no puedo hacer nada. Es obsoleto eso. Tenía que haber dicho, él le dijo la realidad. O nos pagan, o nos cambian de contratistas. O busquemos una solución. Esto no son un día, ni un año, ni dos años. Llevamos más de cinco o seis años aquí luchando. ¿Me está entendiendo? Ah, no. Gloria a Dios que tenemos un trabajo y podemos estar comiendo. Pero ya esto al punto que ha llegado, ya uno ha perdido la cordura. ¿Qué van a hacer ustedes si esta empresa contratista no les responde? Bueno, ellos tienen que encontrar una solución. La fuerza de nosotros es que ellos van a seguir trayendo barcos. Tenemos un barco próximo según los informes. Entonces la mayoría de los compañeros se van a parar. Guste o no le guste. Y esas cosas traen consecuencias. No estamos para hacer revuelos. No estamos, prometimos a un señor que parecía que era alto grado del ejército, no sé quién. Porque me intimidó a la persona que lo mandamos a hablar hasta eso. Porque parece que tenemos que asustarnos porque son altos jerarcas. Y desgraciadamente no. La gente ya está resignada a poner la cabeza y no soportar esa situación. Queremos vivir tranquilos, en paz. Somos toda familia. Aquí no hay ninguna persona fuera del lugar. Entonces, lo que queremos es lo siguiente. Que nos respeten, para que nosotros respetemos de la misma modo. Eso es todo, compañero. ¿Cuál es su nombre? Carlos Entancur. Bien, tenemos más inquietudes por acá. ¿Qué va a pasar si la empresa no le responde? No, pues vamos a... Pues nosotros como que no lo vamos a presentar al barco. Pues no podemos parar el embarque, pero no lo vamos a presentar de ninguna manera a trabajar. Porque estamos trabajando sin dinero y tenemos necesidad de nuestro dinero. Los carros tenemos malos, quebrados. Y los esforzamos aquí dándoles un buen servicio día y noche a la empresa para que sus embarques caminen. Pues no tenemos respuesta de nuestros pagos. Todo el mundo trabaja para tener su pago, pues su pan de cada día para que podamos seguir adelante. No estamos haciendo ningún tipo de revuelta. Es más, ni estamos pidiendo aumento. Estamos pidiendo que nos paguen nuestro dinero, que es el que lo deben. Esa es la situación que tenemos aquí, que tenemos desde agosto. Hay pagos atrasados desde el mes de agosto y hasta hoy. Trabajamos porque la fe de que en Navidad o el fin de año vamos a tener dinero y llegamos y no tenemos dinero. Buscamos a las personas de Agrecasa. Nos dicen, vayan a hablar con STO. STO no los contesta ni el teléfono, está cerrada la oficina. Entonces los encontramos de manos atadas y necesitamos una respuesta. Si mañana los toca estar de nuevo aquí, pues vamos a estar aquí. Exigiendo que por lo menos que nos escuchen o que nos digan, tal fecha nosotros vamos a tener un pago para ustedes. Perfecto, pero queremos fecha. Y queremos que los arreglen el problema este que tenemos de esos pagos atrasados que cumplan con el contrato que tenemos sobre los 25 días. Porque tenemos un papel firmado. Es cierto que tal vez ya puede ser que está vencido, pero tenemos un contrato firmado donde tenemos 25 días para que ellos cancelen estos pagos. ¿Cuál es su nombre? Miguel Romero. Bien, y miren, con estas imágenes que les comparte Noris Carranza, de una gran cantidad de subcontratistas que vienen para poder meterle un poquito de presión a esta empresa que los ha subcontratado para poder jalar esta grava. Nosotros con estas imágenes que les comparte Noris Carranza, esperamos que haya respuesta por parte de estos contratistas. Volvemos a los estudios en Tegucigalpa.